Refleja esta expo una buena parte del quehacer creativo más reciente de los 23 integrantes del proyecto Cultural Tarea del Sur, inspirados desde hace casi tres décadas en el pensamiento de Samuel Feijó para rescatar y hacer perdurable el arte primitivo. En la revista Signos encontramos el punto clave para nuestra unión como grupo, una tarea que había dejado Feijó a los especialistas, a los investigadores. Feijó decía, cuando él visitaba por los años 40 Cienfuegos y todo eso en sus investigaciones, que al sur de la provincia de Las Villas había una gran tarea que realizar. Y nosotros nos dimos a la tarea entonces de organizar, de unir sobre todo SILA a todos los artistas de Cienfuegos. En la expo a la que convocó el Consejo Provincial de las Artes Escénicas convergen las obras de cuatro generaciones que se suman a esta pictórica del arte naif dedicada especialmente al apóstol. El 28 de enero de 1998 un grupo de artistas acordamos unirnos bajo el nombre precisamente de esta tarea que nos había dejado Feijó, tarea al sur. Pero el 28 de enero no solo era Feijó quien nos convocaba, estaba Martí. Martí que hablaba que del arroyo de la sierra le complace más que el mar. Y precisamente hablaba de los pobres de la tierra, hablaba de todo el caudal ese que él veía en la humildad del campesino, en la humildad del obrero, de la gente de la calle, incluso en la humildad y la inteligencia del negro, porque ahí nos dejaba precisamente en los herederos de aquellos que vinieron con su religión y la desarrollaron en Cuba, que ahora es afrocubana, pero en aquel momento era africana. Y nosotros asumimos todo, todo, todo el rescate de esa herencia, que es una herencia cultural muy fuerte. Sin Fuego hoy en día es una plaza importante en el arte popular. Y algo que lo acredita es este salón que viene realizándose todos los años por mucho tiempo y que no se ha perdido, que no ha decaído, que vemos que con los años ha cobrado mucha más fuerza. Ahí tenemos interacción ya con muchos artistas, artistas jóvenes también, que están surgiendo con una obra bastante fuerte, una obra relevante, podríamos decir. Hay muchas mujeres, jóvenes y hombres también. También tenemos de muchas generaciones. Es un arte que se ha encargado de aglutinarnos, de formarnos como mejores personas también. En la edición 21 del Salón de Arte Naif, jóvenes cienfuegueras posicionan sus más recientes entregas en la Galería Santa Isabel, uno de los espacios expositivos habituales para los integrantes del gremio. Trato de agregarle color, para mí el color es la alegría, es toda esa ingenuidad y de buscar ese niño que tiene la persona adentro, aunque sea adulto. De la mano de pintores avesados ya en el dominio de la técnica y también en el dominio de este estilo pictórico, me siento muy orgullosa y me siento muy feliz de pertenerse a esta gran familia de pintores del arte cienfueguero. Valores autóctonos y genuinamente identitarios de nuestra nacionalidad son la esencia de esta expo en tributo a Martí y los precursores del arte naif en Cuba. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.